No tienes algo Céntrico, sabes, en plan, no tienes algo Para que, por ejemplo El usuario que acaba de entrar O alguien que acaba de palmar Pueda ahorrar un poco, muy poco Y se pueda pillar el revolver Catleman Sabes, por ejemplo Que es el peor revolver El peor Ya, pero por eso Mira, aprovechando que estás aquí Que eres el fundador Hay cosas muy buenas en este servidor Muy buenas Pero, no sé si es para mí Que choco mucho con la Con el Chinofarming, que es como se le suele llamar Que es la necesidad Porque es verdad Es la necesidad De estar farmeando Durante Mucho ¿Vale? Y luego no poder guardarlo Que eso es Que eso es una cosa que pasa O sea O sea Porque Yo entiendo perfectamente Que Que sea algo muy necesario En una época así Pero Tener una mecánica de farming Tan agresiva A ver Yo he visto el almacén El cual tienes que comprar tú Por 0.25 cada uno Que compré ayer No sé si habrá otro Hay formas sin pagar También Sé que hay una mecánica De De construcciones Por ejemplo La cual He estado mirando Como hacerlo Y había de No lo encontré en ningún lado O sea Porque Encontré Eliminar construcciones Pero no encontré En ningún momento Cosas así Y estuve mirando también Por Discord Y demás Pero es lo que te digo Hay un montón de cosas Pero que A lo mejor Para el Usuario Que acaba de llegar Coño Hola Mira Si te contase Si te contase Lo que ha pasado Mira El carnicero ¿Te acuerdas que ayer Te comenté Cosas ¿No? Te Hace contratos De caza No es la mejor forma Dejámoslo Ahí El carnicero De esta zona Dirás No El O sea Cuando cazas Si se lo vendes No Me refiero A que el hombre De allí Gas Creo que lo llaman Ah Vale Si Bueno Dejámoslo En que Hay bastante Gente Trabajando Por ahí Madre mía Y por si Te lo preguntas Y por si Te lo preguntas Si Ya no tengo pistola Bueno Tampoco No miramos Más la caja Ya sabemos Por donde mirar Igualmente Tengo aún yo Arma Así que tampoco No es tanto problema Y falta nada Para tener el arco Así que Bueno Al fin y al cabo Todo Se tina de nuevo De alguna manera O otra Siempre Encontremos Algo mejor Ya A ver Vale Que tienes Pesada Por lo pronto A ti Te suena Por aquí Por algún Casual Alguna hoguera O algo así Para En el caso De cazar Poder Cocinar No he oído Nada Pero tal vez Habrá algún Campamento Que tenga O que O simplemente Por aquí Hay que mirar Si Hay Hablando En la taberna Hay varios A ver A ti Lo que si Te voy a pedir Un momento Vale Si Se programa Un segundito Mira Voy a Mirar Todo No vaya a ser Que Tenga Un Un icono Un botón Un algo Que no haya visto Porque lo Lo estuve mirando Ayer Y como Y como bien Dije A ver Caza Pesca Siembra Trabajo Cocinero Tabernero Guardia Doctor Albero Albero Bioconstrucciones Ahora Para poder Tendréis que Crear una mesa Elaboraciones En la categoría De herramientas También hay algunas Vale Vamos a ir A A A lo que pone ahí Vale Herramientas Vale Entre séptimo y yo En un día Completo Seis horas Teníamos para Una mesa Bien Con algún Arma De construir Un arma Para construir No sé Que es un arma Para construir Daré por hecho Que es un martillo Daré por hecho Arma Arma Para construir Cinco de hierro Ya son Veinticinco A ver Otras razones Serán Permanente Cuatro Juegadores Que padrano Si, si estuvimos Estuvimos explorando 6 horas Si estuvimos explorando durante 6 horas O sea Quiero decir Si yo Mi queja es lo que he dicho antes Es de un usuario Que está acostumbrado a X cosas O sea No es respectivamente A como se gestiona Sino más bien A Puntos concretos Que yo choco con ello Que es lo que he dicho Vale O sea Por ejemplo Nada Simplemente Con Con el tema de Ahora que estoy por aquí Y he aprovechado Y he dejado El compa allí Con Con El tema de gas Vale Que es lo que he dicho El tema de los NPCs Los NPCs En RETERREMISSION 2 Están programados De una forma Que Que choca mucho Con un rol Si eso lo sé Quiero decir Ahora 45 de hierro Y 25 de madera Blanda Para un hacha O hay un hacha Específico Ah vale Hacha Y yo Que estuvimos 6 horas Buscando Entre un montón De zonas Incluidos Eh Eh Fuimos a Formercer A Otra Guarida Y Y Y los distintos Campamentos Que hay a lo largo De todo el mapa Que eso es Me pareció muy guay Y de hecho ayer Lo dije Que me parecía muy guay Y me molaba mucho Esa mecánica Entre él y yo Conseguimos Y cuando digo Entre él y yo Es porque los dos Nos pusimos a farmear Hardcore A un pico Ya Si eso Si eso lo entiendo Perfectamente Y es por lo que Exploramos Porque O sea Nosotros venimos De De sitios así Que va por zonas Y tienes que mirar Que zonas hay Entonces es lo que Hemos estado buscando Si yo Antes Por lo que he dicho Que mal cuerpo Se me ha quedado Ha sido simplemente Por Porque me he sentido En GTA En Red Dead Online ¿Sabes? Con Con La misión Y eso me Me ha dado ahí Un poco el bajoncillo ¿Sabes? Algo tío Es que me he sentido En Red Dead Así hay un Un plof Un plof Tocho Porque he ido a distintos Sitios O sea Quiero decir Uy Si es lo que te digo Ahí Hay formas Hay formas Porque he dicho Vale Vamos a mirar zonas Y ya está He ido Por mi cuenta A Twins Rock He ido A Estas casitas Que por aquí También solían haber cosas He ido a zonas En Fort Mercer Por ejemplo Que has dicho Que hay poca cosa Es donde más cosas Hemos encontrado Por ponerte un caso Y sé que hay Según qué puntos Pero hay según qué puntos Que a lo mejor Tienen sentido Que hayan muchas cosas Pero para ir a ese A esa zona Tienes que ir preparado O sea Para alguien Como es el caso de ayer Que íbamos Con una pistola Ya lo sé Ya lo sé Y como es la zona principal También es por lo que hemos preferido No estar ahí Porque encima es una zona Tan habitada Que prefería darle más Cavidad A algo Que no estuviese Tan habitado Para poder Ir con el farming Y luego ya Cuando tengas cosas Poder moverte Que es una cosa Que Es Es lo que suelo hacer yo En casi todos los roles Que tienen que ver con zombies Porque es lo que más sentido tiene Cuando no O sea Hay que meterse con la mentalidad De un superviviente ¿Qué hace un superviviente? Cuando sabe que tu mayor enemigo Es el ser humano No estar donde sabes Que están todos Entonces por lore Lo que hicimos Es pensar Vale Zona de bosque Mala idea Te pueden hacer tal Te pueden hacer pascual Te pueden Claro Pero es lo que te digo O sea Es lo que te Te digo O sea Por lore Yo He pensado de una forma Pensando Que Que dije Vale Esta es la zona básica Lógicamente Va a ser la La más poblada Y la que más Loot Entre comillas Tenga ¿No? Sé que Seguramente habrá otras zonas Con mucho más loot Pero para que nos entendamos ¿No? La zona Del usuario Nuevo Entre comillas Y contra más Al oeste O más Al suroeste Menos cosas Y Y así O sea Porque tiene sentido Porque tiene sentido Pero claro Eso es A lo que me refiero En plan Hay Hay puntos Ya O sea Si lo de talar y picar Lo de talar y picar No es queja per se Por el simple hecho De que yo ya sabía Que se podía talar y picar En plan Porque Me acerqué el primer día Una piedra Y me ponía Picar No tienes pico Me acerqué un árbol Talar No tienes Hacha Y fue más Lo de ahí más bien Así un Jutío Lo que te he dicho Lo de los NPCs O sea Que es lo que Me ha chocado El El ir súper tranquilo Y de repente Pues ya te digo Me rodearon entre Cuatro NPCs Y con fusiles Me hicieron Y yo Ah bueno Disculpe Misiela Y como estaba En una misión de caza No sabía Que de repente Me iban a venir Cuatro tíos De frente NPCs Me agarró ¿Sabes? Me dejó un poco Pluffy El tema De la De la construcción Pues ya te digo O sea Tiene sus cosas ¿Vale? Tiene sus cosas Porque Eh Siete de madera dura Diez de hierro Y veinte de fibra Pues se consigue relativamente cerca ¿Vale? Esto para Para el tema de la casa Eh Pero el Quince de hierro Y diez La madera blanda Se consigue rápido Eso es verdad Pero el quince de hierro Si que es cierto Que o tienes Más de dos personas O Cago en Dios Una mesa Que me va mejor La mesa de trabajo Dices Fuera Fuera Ah Esta mesa Mesa de construcciones Ah Solo hay una Eh Si Solo hay una Vale 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 Si bueno A ver No voy a usar Esa No digas eso No voy a usar Ese dato No voy a usar Ese dato Gente A ver Que no voy a usarlo O sea Porque la cagada Ya está hecha ¿Sabes lo que te quiero decir? Estaría feo de cojones No voy a decir Y dice de repente Guau Se me ha ocurrido una idea ¿Y si vamos a la casa Que está encima de Van Horn? Lo primero Porque no tiene ningún sentido Que Que No hay Que Sí Sí, no, por parte del comercio Tampoco tenía ninguna queja La queja más bien Era por lo Lo del almacén Que no sabía que dentro de la casa Podías tener como la taquilla típica O no es como la taquilla típica Pero me entiendes a lo que me refiero, ¿sabes? En plan, un almacenamiento decente Porque ya sabía que había construcción Pero no sé a qué nivel Y como ve Lo primero que vi Con el tema de la construcción Es Lo primero que vi con el tema de la construcción Fue esto, dije Puff Costoso Hay gente que se va al cuchillo Con la caza legendaria Yo fui con pistola Y ya te digo Me aparecieron Cinco tíos Cinco jinetes Me vinieron Por detrás Y me dijo Me dejaron Sego De dos tiros Sí, no, a ver Y la aprendí En mi caso Que la aprendí Aprendí a que no voy a hacerlo Hasta que no esté Vamos A ver, también fui No Yo fui armado Fui con Fui con el revólver Fui con el revólver Pero claro Es esto Yo iba súper tranquilo Me atacó Un Z Me dio la vuelta Me golpeo Y de repente Estaba en mitad De un tiroteo Y yo ¿Pero qué está pasando? A lo Pero si por aquí No hay jugadores ¿Quién me está disparando? ¿Qué está pasando? Fue un golpe de mala suerte Al final Para ver Aunque sea un golpe De mala suerte Claro Claro que te Que te 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 quedas con el Jotío Hombre, claro No voy a gastar Balas en los Z ¿Qué me ha avanzado? Oh No, no Iba No, no No tendría sentido A mi parecer ¿No? Quiero decir Teniendo Un solo Z O dos Z ¿Para qué vas a gastar Dos balas? Pudiendo Matarlos Sigilosamente Desde el punto de vista Del personaje Porque Como en la vida real ¿No? Quiero decir Si tú metes un tiro Se entera Tokiski Que no sé si estará Implementado Pero yo voy a seguir Haciendo eso Porque dentro de De la cabeza Del personaje Tiene sentido Queda más épico Liarse a tiros Pero es menos realista A menos que tengas 80 Si tienes 80 Y te lias A navajazos Pues es porque Quieres palmar Pero para que nos entendamos Por ejemplo Una cosa que me gustó mucho Es el tema de la munición El tema de la munición Si que me gustó mucho Munición que por cierto Voy a aprovechar Para mirar Vale Porque estaba hasta la polla De hacer De bala en bala En todos los sitios Y cuando vi Cuanto costaba aquí Y vi que me dio una bala Y dije Ay no La usé Y de repente 100 bales Y yo Ay menos mal Que también creo Una situación muy graciosa Con mi compañero De No te lo vas a creer ¿Cómo se hace la munición? La munición es muy sencilla O sea Vienes aquí Vas a munición Y yo que sé Si tienes un revólver Haces esto Y te cuesta 6 de hierro Y 2 de sulfuro Fácil Sencillo Y para toda la familia Pues con esto haces 2 Y dirás 2 balas No Haces 200 balas Pero En el inventario Se quedan como 2 Porque son 2 cargas De 100 Al menos a mi Se me hizo 2 No se si eso Era un bug o que Pero a mi Se me hicieron 2 A ver Y sabiendo esto Pues Lo que seguramente Haga A ver Lo primero El arco Porque el arco Va a estar chido Pero hoy Haremos pico y hacha Entonces Y nos moveremos Nos moveremos Me jode mucho Porque Justamente Quería Quedarme En New Austin Por la nostalgia Del Red Dead Redemption 1 El primero Me daba mucha nostalgia Pero nos tendremos Que mover Mínimo A Blackwater Para que nos pille Cerca el mapa Del 2 Y ahora Si Sigamos Ya estoy por aquí Tierra 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 El cowboy Vale Ya estoy por aquí Ah Estaba aquí Tocando Por la gente Están abusivos Che Vale A ver He estado pensando Quizá la idea De haberse quedado En el desierto No ha sido Una de mis Mejores ideas Cuidado con las Con las cuerdas Joder Así que he estado pensando Hace muy Cerca Y una ciudad ¿Sabes? La de Blackwater No sé si Te sonará Blackwater Es Creo Se acuerda bien Habían mencionado Que es Antes de Antes de ir al desierto Sí Sí A ver Lo importante De esa ciudad Va a ser lo siguiente Nosotros nos vamos a poder Vamos a poder estar cerca de un bosque Vamos a poder estar cerca de las ciudades importantes Y sí Quitamos un poco de misticismo y demás Y bueno Dejémoslo en que justamente la ventaja que teníamos en el desierto La perdemos Pero Quizá No sé Podamos sacar algo de ello ¿Sabes? Conocer a La gente Y bueno Quizá aprovecharnos un poco de la situación ¿Sabes? Bueno Si es solo ventajas Sin problema Vale Siguiente Para hoy Hay que hacer distintas cosas A ver El arco más bien sería para cazar Pero También necesitamos cositas Lo primero ¿Dónde asentarse? Lo segundo ¿Cómo conseguir materiales? Eso es fácil, ¿no? Quiero decir Es tan fácil como pensar Como talas Con un cuchillo desde luego no Necesitaríamos un hacha Y a menos que quieras quitársela Para algún desgraciado de esto Vamos a tener que hacerlo nosotros Y segundo Piedra Hierro Sulfuro Todo cosas que se consiguen Mediante picos Pico-pala Básicamente Típico, ¿no? Sí Así que Antes de que amanezca Yo creo que sería lo suyo Ponerse en marcha Y ver que dé para todo esto Vale Así que Si quieres tomarte algo Es el momento Vuelo Eso Flexule Es el proyecto Y El proyecto Sí Lo primero Ro portraits ¿Qué